Menea Menea tu dinero, 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 bástalo Soy feliz quemando mi dinero, soy feliz quemando mi dinero, nunca seré rico en el cementerio Menea tu dinero, menea tu dinero, menea tu dinero, menea tu dinero, bástalo Es feliz en la zapatería Es feliz en la zapatería, es feliz en la zapatería, la pasta en su bolsillo jamás caducaría Menea tu dinero, menea tu dinero, menea tu dinero, menea tu dinero, bástalo Menea tu dinero, menea tu dinero, menea tu dinero, bástalo Sé feliz hundiéndote el cajero Sé feliz hundiéndote el cajero Y en tu mano, hazte un agujero Menea tu dinero, menea tu dinero Menea tu dinero, menea tu dinero Menea tu dinero, gástalo Menea tu dinero, menea tu dinero Menea tu dinero, menea tu dinero Menea tu dinero, menea tu dinero Menea tu dinero, menea tu dinero